De diferentes consecuencias está trayendo al municipio de Santa Rosa de Osos la proliferación en el incumplimiento de las normas básicas de construcción. Según la Oficina de Planeación Municipal, es visible el empeño entre algunos constructores de trasgredir las leyes. El alto porcentaje en la devolución de solicitudes de licencia así lo evidencia. Alrededor del 70-80% de trámites que se devuelven porque no cumplen con los requisitos, porque tienen alguna irregularidad. Lo más grave para el municipio, en el que en un año se tramitan unas 200 licencias de construcción y en el que en anteriores administraciones no fueron exigentes en requisitos como el estudio de suelos, es que muchos urbanistas se empeñan en cuestionar abiertamente las medidas. Irresponsablemente algunas personas, representantes incluso de la comunidad, nos han enjuiciado de alguna manera, porque nosotros hemos sido muy incisivos en el cumplimiento de los requisitos de la norma. Recientemente la falta de precaución incluso en las normas mínimas de seguridad cobró la vida de un obrero al ser sepultado por el desprendimiento de tierra en una obra. No encontramos evidencia de que estuviera apuntalado seguridad, no había en el sitio. Como este son varios los casos que de acuerdo a la administración local podrían haberse prevenido de seguirse las instrucciones de los entes de control. Actualmente la Oficina de Planeación Municipal realiza un diagnóstico con el propósito de corregir a futuro la distribución y proyección urbana en esta localidad, informó Jorge Mario Gómez desde el municipio de Santa Rosa de Osos para Teleantioquia Noticias.